Ah, no, porque, imagínese, yo quedarme, pues, con los dos hermanos, ¿yo qué hago? Aunque se me ocurren, pues, un par de cositas por ahí que no le cuento. Ay, no, es que son tan bonitos, ¿no le parece? ¿Bonitos? Ah, no, pues, no, pues, si usted lo dice. No, pues, es que imagínese que yo, pues, nunca los había visto de esa manera, pues. Sí. Ellos tampoco la habían mirado a usted así, como si quisieran... ¿Qué? Ay, usted sabe. Bueno, sí, yo me di cuenta, pero yo me estaba haciendo como que la que no era conmigo, como haciéndome la loca. ¿Qué? Ah, hablando de bonitos, ve a quién les llegó. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, hagan de cuenta, como que ni me vieron ni yo los vi, ¿cierto? Chao, mi hija. Hola. Hola. ¿Cómo está? Mi niña está hasta más contenta. ¿Y usted? ¿Contenta? Sí, contenta y... Y no. Contenta y triste. Ah, ¿perdieron el concurso? No, gané. Más, ¿usted sabe por qué ganó? Usted ganó porque es muy buena, porque canta como los ángeles, porque no hay en el mundo una mujer y una cantante así, que cante como usted. Pero, ¿sabe qué me faltó? Ah, el trofeo. No. ¿Usted? A mí me hubiera gustado mucho verlo ahí. No, es que yo no pude ir. No, yo sé, yo sé, yo sé, porque usted tenía que estudiar, tenía que trabajar, yo sé, no se preocupe, no tiene que explicar que yo sé. Así no nos queda. Bueno, tengo que ir. Me tengo que ir ya, porque si no... No, pues te tengo que ir. Chao. Ya está. Venga, 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 ven. Ahora sí. Adiós. 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 Te lo pongo.